Viernes 23 de Diciembre Primera lectura Del libro del profeta Malaquías Esto dice el Señor He aquí que yo envío mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario del Señor A quien ustedes buscan El mensajero de la alianza a quien ustedes desean Miren, ya va entrando Dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición Como la lejía de los lavaderos Se sentará como un fundidor Que refina la plata Como la plata y el oro Refinará A los hijos de Levi Y así podrán ellos ofrecer Como es debido Las ofrendas al Señor Entonces agradará al Señor La ofrenda de Judá Y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos He aquí que yo les enviaré al profeta Elías Antes de que llegue el día del Señor Día grande y terrible Él reconciliará a los padres con los hijos Y a los hijos con los padres Para que no tenga yo Que venir a destruir la tierra Palabra de Dios Salmo responsorial Descúbrenos Señor al Salvador Descúbrenos Señor tus caminos Guíanos con la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador Y tenemos en ti Nuestra esperanza Descúbrenos Señor al Salvador Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos Señor al Salvador Con quien guarda su alianza y sus mandatos El Señor es leal y bondadoso El Señor se descubre a quien lo teme Y le enseña el sentido de su alianza Descúbrenos Señor al Salvador Evangelio Del Santo Evangelio según San Lucas Por aquellos días Le llevó Isabel a la hora de dar a luz Y tuvo un hijo Cuando sus vecinos y parientes se enteraron De que el Señor le había manifestado Tan grande misericordia Se regocijaron con ella A los ocho días Fueron a circuncidar al niño Y le querían poner Zacarías Como su padre Pero la madre se opuso diciéndoles No Su nombre será Juan Ellos le decían Pero si ninguno de tus parientes se llama así Entonces le preguntaron por señas al padre Cómo quería que se llamara el niño Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Todos quedaron extrañados En ese momento Zacarías Se le soltó la lengua Y recobró el habla Y empezó a bendecir a Dios Un sentimiento de temor Se apoderó de los vecinos Y en toda la región montañosa de Judea Se comentaba este suceso Cuantos se enteraban de ello Se preguntaban impresionados ¿Qué va a ser de este niño? Esto lo decían Porque realmente la mano de Dios Estaba con él Palabra del Señor Viernes 23 de diciembre Descúbrenos Señor al Salvador Al octavo día Fueron a circuncidar al niño La circuncisión es un rito Que aún existe en algunos pueblos Los judíos adoptan esta antigua usanza Pues para ellos No estar circuncidados es vergonzoso Porque la pertenencia a una especie Tiene para los judíos Un carácter religioso Israel es consciente De haber sellado con Dios Una alianza particular Por lo que el hebreo circuncidado Posee deberes y privilegios especiales De los que están excluidos Los paganos Los no judíos Por eso el rito no se celebra En el paso a la adolescencia Sino al octavo día De la circuncisión Los judíos la llaman Sangre de la alianza Los cristianos abandonaron Ese rito Pero también ellos En el autismo Resaltan su pertenencia Al pueblo de Dios Como una firma vital De alianza Con él Durante la circuncisión Se le da nombre al niño Nombre que a menudo Es el del abuelo Zacarías ya era viejo Por lo que a todos Les parecía natural Llamarle como al padre Pero el niño recibe un nombre Que ningún pariente Había tenido Juan Esta es también Una revelación de Dios Y algo sobre lo que Hay que reflexionar Dios Solía cambiar el nombre A los profetas que elegía Desde el momento En que lo hacía Se dedicaban al deber Que se le había confiado Así ocurría con Juan También Hoy los sacerdotes Los religiosos Los laicos Que tienen un deber En la iglesia Provienen naturalmente De una familia Pero se separan de ella Dedicándose completamente Al trabajo Que Dios les ha confiado La circuncisión espiritual Es la actitud adecuada Hacia los hombres Y hacia Dios Gracias 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 Gracias